Aquí vemos en la página 73, cuando hablamos de los llenablancos, los llenablancos también es una técnica que utilizo mucho para educar y que a los niños también les encanta. Si buscamos la página 73, aquí tengo los vagones. Estos vagones les podemos hacer una historia de que vamos a viajar en los vagones por toda Sudamérica, que vamos a dar un viaje a México, que vamos a dar un viaje a la Argentina, a la Florida, y queremos, para poder llegar a ese lugar donde nos vamos a dirigir, llenar ese vagón. Fácil, la página 73, un ejemplo. Tenemos aquí la redonda, el estudiante me tiene que decir, si ves dos vagones, que usted le habla, puede llevar dos familiares en este viaje que vamos a dar alrededor de todo Estados Unidos, un ejemplo, ¿cuántas figuras serían equivalentes? Tenemos la negra. Yo te presento cuatro vagones. ¿Qué figura cabe cuatro veces en la negra? Y entonces, el niño aquí arriba tiene, en la parte superior, ¿verdad?, las imágenes de las que puede acomodar ahí. Y entonces, este hueito de los vagones es bien bueno porque los transporta ahí. Usted le puede hacer una historia, como les indiqué, de un viaje maravilloso, queremos completar el vagón, vamos a trabajar con el vagón. Y así, volvemos y nos digo, hacemos muchos ejercicios de forma repetitiva y cuando vemos, a ver, han completado muchísimos, muchísimos ejercicios. Esto se utiliza en los silencios, en la blanca, en la negra, las figuras, podemos hacerlo con las notas musicales. Así que hay muchos hueitos que podemos utilizar con el vagón. Gracias.